Vamos a hacer un problema correspondiente a física de acceso al ciclo formativo de grado superior de Andalucía. Determina el peso de una persona de 70 kilogramos en la superficie de la Tierra y en la superficie de la Luna. Vamos a calcular la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. La fórmula de la aceleración de la gravedad es la siguiente. La constante G por la masa del planeta partido el radio del planeta, en este caso, al cuadrado. Si recuerdas, la fuerza gravitatoria o peso tiene esta expresión. G por la masa del planeta, por la masa del objeto sobre el que está aplicando su fuerza, partido la distancia, al centro, que en este caso, si está en la superficie, es el radio, al cuadrado. Si te fijas, este trozo es G minúscula, que es la aceleración de la gravedad. De ahí sale que la fuerza peso, o sea, la masa de la persona, por la aceleración de la gravedad, que en la Tierra, en la superficie de la Tierra es 9,8. ¿Vale? La aceleración de la gravedad. La G, que siempre te han dado que es 9,8, vamos a calcular por qué es 9,8. Entonces, la G en la superficie de la Tierra sería 6,67 por 10 elevado a menos 11, dato que nos dan, la masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24, partido el radio de la Tierra, que es 6.400 kilómetros, vamos a pasarlo a metros, y lo vamos a poner en unidades del sistema internacional, perdón, y lo vamos a poner en notación científica. Esto sería 6,400, 0, 0, 0, 0 metros, por tanto sería 6,4 por 10 elevado a 6 metros. Al cuadrado, 6,4 por 10 elevado a 6, al cuadrado. Operamos con la calculadora, 6,67 exponente menos 11, por 6 exponente 24, partido 6,4 exponente 6, al cuadrado. Bueno, y efectivamente me da 9,77, que es bastante aproximado al 9,81 que se suelen considerar en los ejercicios. Esto sería una aceleración metros partido segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el peso de una persona de 70 kilogramos? Pues el peso en la Tierra sería la masa 70 por 9,77. Y esto es 683,94 N. Y ahora tendría que hacer lo mismo para ver su peso en la Luna. Calculo la aceleración de la gravedad en la Luna. Sería G mayúscula, 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de la Luna, que es 7,4 por 10 elevado a 22, partido el radio medio de la Luna, que sería 1740 kilómetros, son 1,74 por 10 elevado a 6 metros al cuadrado. Cogemos la calculadora y hacemos los cálculos. Esto es 1,63 metros partido segundo al cuadrado. Por tanto, el peso en la Luna sería 70 por 1,63, que es 114,12 N. Como ves, el peso en la Luna es mucho menor que en la Tierra. Por eso, si das un salto en la Luna, tienes que tener cuidado porque te puedes escapar de la influencia gravitatoria o caer muy lejos. Subes mucho y caes muy lejos. Y tampoco tienes donde pararte porque no hay rozamiento, te puedes quedar dando vueltas alrededor de la Luna.